¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis queridos hermanos, primer video de este país en este canal. Estoy muy contento, estoy seguro que me va a gustar. Bienvenidos sean a este canal, vamos a reaccionar a la ciudad de Guatemala. Y bueno, pues antes de iniciar esto, quiero, digo, para también ver cuánto he avanzado en conocimiento. En este video, que sé de Guatemala, sé muy poco, cosa que no me siento muy orgulloso. Pero sé que el Quetzal es su moneda, que limita con México obviamente. Que es relativamente sencillo para el mexicano cruzar la frontera y visitar su país. Lo sé porque muchos conocidos, mucha familia incluso, ha pisado aquellas tierras. Que es un país muy diverso, básicamente es todo. Pero bueno amigos, para eso estamos aquí, para aprender de su gran país. En esta ocasión vamos a reaccionar, aquí te dejo, por cierto, en la caja de descripción. El link de Los Capitol, ciudad de Guatemala 2021. Una ciudad verde. Así que mis hermanos, estoy completamente para que mis hermanitos de Los Capitol me sorprendan con este país, con esta ciudad. Y pues nada, vamos a reaccionar. Venga. Ciudad de Guatemala. Una ciudad verde. Empezamos con tomas aéreas. De día. No. Venga. Bastantes edificios en la ciudad de Guatemala. Departamentos, ¿no? Una que otra oficina por ahí, algún edificio corporativo. Ok. Ah, mira que bonito es eso. Que, digo, se ve limpio, se ve... Resalta. No sé si, digo, por el color blanco y el tejado muy especial, muy lindo que... Ahora, no conozco de arquitectura. No tengo idea del tipo de edificio que es esto. Pero qué bonito es. O sea, vaya que es muy bello y se puede apreciar bastante. Pero no sé, tal vez es... Ok, están ahí restaurando el... La iglesia, la catedral, algo así, ¿o qué? Esta debe de ser la plaza principal de Guatemala. Estoy casi seguro. Parece meeting político, algo así, ¿no? Que, por cierto, amigos, la bandera, qué bella es, ¿eh? Me encanta la bandera de Guatemala. De verdad que sí. Ahí algún volcán se ve por allá, ¿no? Debe de tener bastantes volcanes activos. Ah, qué bonito. Parece hoteles el blanco con... Wow, tiene muy bonitos edificios. Estaba viendo ahorita algunos edificios que tienen toda la fachada de... De departamentos habitacionales y otros que... Corporativo totalmente y algunos otros hoteles de lujo que se ven por ahí. Qué bonito. Libre... Bueno, aparentemente libre de... De smog, ¿no? De humo, de... Toda esta contaminación. Ah, jale, ya está cayendo la noche, amigos. Y se ve espectacular. Qué bonito, güey. Se... Ese volcán le da ahí el toque, ¿eh? Ahí tiene que estar ese volcán. Se ve maravilloso. Güey, sí tiene que ser un volcán. A lo mejor ya me lo estoy inventando yo, ¿no? Guau, qué bonito, qué bonito. Guau, qué bonito. Ahí se ve la zona corporativa, tal vez, de Guatemala pudiera ser, ¿no? ¡No! ¡Qué cielo! ¡Qué cielo tienen en Guatemala! ¡Oye! ¡Aha! Vista completamente nocturna. ¡Qué bello se ve esto! Buenas tomas, ¿eh? Buen video de los hermanos Los Capitol para que vayan y los sigan, amigos. Aquí está el link abajito de la descripción Ah, qué bonito es ahí, mira Bonitas avenidas Me da también una impresión De que es una ciudad limpia Bueno, el eslogan de este video dice El título de este video dice Una ciudad verde Y yo la veo también como muy limpia Sinceramente Cosa que los felicito, mis hermanos Ah, no, bueno Mira nada más Tiene que ser ¿Qué son? ¿Hoteles, no? ¿O qué? ¿O corporativo? Tiene que ser un corporativo Una gran empresa Guatemalteca Güey, muy bonito La verdad sí me sorprende muchísimo esto ¿Qué son? No ¿Qué son? Increíbles tomas, ¿eh? No, ya de noche se ve espectacular, amigos Lo que sabe cada quien Insisto, no me esperaba esto Amigos, se ha terminado el video Si les quiero compartir lo siguiente Mis comentarios finales de esto La verdad, les soy bien honesto No esperaba ver una ciudad tan desarrollada Sinceramente se los digo O sea, no lo esperaba Me encantó, me gustó bastante Es un gran video Es una gran ciudad Y estoy, pero listísimo Listísimo de verdad de conocer Todas las curiosidades en cuanto a su comida Danzas típicas Todo el tema de historias Este, la política que tienen Conocer todo, amigos Hasta la comedia, ¿por qué no decirlo, no? Comedia, comida típica Este, los deportes también Cómo andamos ahí con el deporte Estoy listo, amigos De aprender de Guatemala Así que si vienes de allá Es bienvenido Ojalá y te puedas quedar Si es así Pues qué chido Ven aquí Pícale a suscribirse Y pues se vienen muchos videos Muy seguramente De tu país Les mando un fuerte abrazo Espero que estén muy bien Muchísimas gracias Gracias por ver este video Y pues siganme en mis redes sociales Estoy aquí Como César López Bueno, en todas Prácticamente en todas las redes sociales Estoy igual Así que ahí los espero Mis hermanos Pura vida Cuídense mucho Y nos vemos en el próximo video Bye